Hola. Hasta hoy martes 20 de mayo, el número de casos confirmados en Marín con coronavirus es de 343. El número total de personas que han sido hospitalizadas en Marín debido al coronavirus son 50. Y de estas 50, actualmente hay 4 personas en el hospital con coronavirus. Un total de 238 se han recuperado y desafortunadamente el número de fallecidos debido al virus son 14. Hoy tenemos dos actualizaciones para ustedes. Primero, el lunes empezó el programa del estado que ofrece asistencia para inmigrantes indocumentados afectados por la pandemia del COVID-19. Se llama D-R-A-I por sus siglas en inglés. Para solicitar asistencia, las personas deben llamar a Caridades Católicas de San Francisco al 415-324-1011. Nuevamente, 415-324-1011. Tenga en cuenta que este es un número nuevo de teléfono. Primero, desafortunadamente las llamadas el lunes abrumaron el número anterior y tuvieron que cambiar el número. Tengan paciencia al llamar ya que están recibiendo un alto volumen de llamadas. Segundo, a partir del lunes 18 de mayo del 2020, entró en vigencia una nueva orden en la cual se ha dado permiso a las tiendas minoristas, aquellas tiendas que venden productos considerados no esenciales, para que puedan abrir bajo ciertas condiciones. Este permiso se ha extendido basado en que la gente pueda recoger su mercancía en la acera o afuera al aire libre de estas tiendas, ya que tienen menos contacto entre personas y llevan un menor riesgo de transmisión del COVID-19, en contraste con los negocios que operan dentro de una tienda o negocios. Asimismo, esto ayudará que algunas personas puedan volver a trabajar y que la actividad comercial crezca. Esta reapertura toma en cuenta las medidas de prevención para disminuir el riesgo a la salud pública. Las tiendas minoristas que abran deben tomar en cuenta lo siguiente. Número uno, los consumidores no pueden entrar a la tienda. Número dos, estas tiendas deben tener acceso directo al área de la acera, calle o callejón para que los consumidores puedan recoger sus compras usando cualquier medio de transporte y sin bloquear el acceso de los peatones ni causar congestión de peatones o vehículos. Desafortunadamente, en este momento, no pueden volver a abrirse las tiendas minoristas que operan dentro de un centro comercial cerrado, ya que no tienen acceso directo a la acera, la calle o un callejón cercano. La nueva orden también da permiso de operar a las empresas fabricantes que ofrecen servicios de logística y productos a las tiendas minoristas. Estas empresas son las que fabrican los productos que se venden en tiendas y las empresas que dan apoyo logístico y de almenacimiento a estas tiendas. Favor de tomar en cuenta que a estas empresas en ningún momento se les permite tener más de 50 empleados en las fábricas o instalaciones. Les queremos recordar que pueden acceder a información actualizada acerca del coronavirus en el Condado de Mayrín visitando nuestra página de web. En la parte superior de la página, hay una casilla donde puede elegir que se traduzca toda la información al idioma en español. Si no tiene acceso al internet o prefiere hablar con alguien por teléfono, por favor comuníquese con nuestro centro de llamadas al 415-473-7191. Nuestro centro de llamadas está abierto de lunes a viernes entre las 9 y las 12 del mediodía y de la 1 a las 5 de la tarde. Hasta la próxima. Manténganse saludables, Marín.